Buenos días amigos, hace pocas horas el Ecuador fue testigo de cómo el presidente Daniel Novoa de un solo zarpazo mediante sus ministros, sus manos derechas, ha ratificado el alza del IVA, pero no al 13%, sino que de un solo zarpazo al 15%. Las quejas de diferentes sectores políticos se dieron y ahora se espera que todo esto sea para financiar la dichosa seguridad del presidente Novoa hacia el Ecuador. Mientras se habla de la seguridad, los casos de corrupción se siguen destapando, de ilegalidades también y parece que todo el mundo quiere hacer fiesta ante la impunidad que reina. Pero por si esto no fuera poco, varios asambleístas le echaban la culpa a gobiernos pasados y justifican de esta manera el incremento del IVA. La revolución ciudadana dice que ellos no tienen nada que ver y que no son responsables de la medida por la que votaron el 52% de los ecuatorianos. Y sí amigos, el 52% de los ecuatorianos votó por Novoa, así que echarle la culpa a asambleístas o a otras bancadas creo que no es del todo correcto, porque ellos ya sabían lo que Novoa iba a hacer. Escuchemos las diferentes posturas. ¿Cuál es el cambio más significativo? ¿El IVA va del 12 al 15% señor secretario? Efectivamente todos tenemos que hacer esfuerzos, los gastos que tenemos en seguridad son altos, el déficit que hemos recibido es sumamente alto. Dentro del mismo marco que acabo de decir, el Ecuador va a salir en la medida de que todos hagamos esfuerzos para continuar estos resultados que son muy importantes para el país. ¿Iba al 15? Efectivamente el ministro de finanzas lo ha confirmado así esta mañana. ¿Cuánto es el monto del presupuesto general para él? Los temas yo dejaría, como soy respetuoso a la distancia, los temas específicos, lo que sí le podría decir, eso corresponde. Exacto. Si mal no recuerdo, no soy técnico en economía, pero el 90% más o menos de los ingresos y de los egresos del Estado se concentran en seguridad, educación y salud y sistemas de justicia. Muchas gracias señor secretario, muy amable. De acuerdo, gracias, gracias, gracias. Lo que nos une es una causa nacional, la causa para combatir la violencia, la causa para enfrentar los retos que nos ayudan a vivir en paz, pero sobre todo vivir en paz para tener empleo, educación y salud. Los retos no culminan. Estamos en un proceso y seremos exitosos en la medida que mantengamos esta unidad de causa. Los esfuerzos de todos los sectores del gobierno, en primer lugar, como ecuatorianos, tenemos que agradecer y felicitar a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, quienes, cuyo comandante el día de ayer ratificó la decisión de mantenerse en las cárceles aún los días que sean necesarios para garantizar esa seguridad. Eso es muy importante. Agradecer a la Policía Nacional que está en el frente de esta batalla por dos sacrificios y agradecer a los distintos, a los distintos poderes del Estado. Hemos pasado ya casi tres meses cuatro leyes de emergencia. Cada una de ellas dan una contribución al crecimiento ecuatoriano, a la búsqueda de empleos, a resolver problemas estructurales. Es un gran esfuerzo. Señor Bel, ustedes que aprobaron esa ley para aumentar el IVA, ¿hoy día qué nos dicen este aumento que ya se anunció por parte del ministro de Economía del 12 al 15%? Le digo que el país tiene que tomar decisiones, porque si usted busca responsables de quien aprobar la ley, sería bueno responsabilizar quien dejó al país en crisis total, económica, moral, llena de corrupción, con narcotráfico y con un país prácticamente... El pueblo es el que se va a pagar entonces esa crisis. El pueblo es el que tiene que entender que esto no es de buscar culpables como usted lo está haciendo en este momento. Son 10, 12 años que este país no ha podido salir adelante y se ha ido acumulando. Pero ustedes están justificando entonces que el pueblo vaya la crisis. Bueno, no sé si me está preguntando o me está increpando. Le estoy preguntando. Le estoy contestando. Para cuando usted contesta tiene que esperar respuestas. No puede dejar a las personas para que conversen. El pueblo tiene que saber que los ciudadanos honestos y los ciudadanos con responsabilidad en este país tenemos que hacer lo que sea para sacar al Ecuador del momento. ...del 12 al 15%. ¿Todavía no? No, no, le digo. ¿Saben qué se va a invertir? ¿A un ministro de Economía? Yo le voy a decir. En el déficit que quedó pendiente de los gobiernos anteriores, incluido el gobierno de Rafael Correa, las deudas que dejó Rafael Correa, ese paquetazo que ahora nos va a dar es por responsabilidad de los anteriores gobiernos. Es su criterio. Así lo dijo aquí la asambleísta Vela. Pero 1.800 millones de dólares no va a permitir cubrir el déficit de 4 millones de dólares. Que diga él, pero otra cosa es con cifras. Máximo tendrá una recaudación de 1.300 millones. Los gobiernos pasados incluidos, su gobierno dejó... No, para nada. Nosotros dejamos una inversión al país que permitió mejorar el Producto Interno Bruto, que generó empleo. Y el día de hoy todo está cambiado. Ese es el doble discurso, señor Lula. Es su criterio, yo lo respeto, pero de igual manera usted no tiene fundamento, solamente se deja llevar por un criterio infundado por el odio. Gracias. El odio. Pero la pregunta final debería ser, ¿usted está de acuerdo con este incremento del IVA al que hace alegoría el presidente Novoa que será para la seguridad del Ecuador? Por otra parte, en Quito, en la alcaldía, también quieren hacer fiesta como lo hicieron con Yunda. Juan Guarderas, otra vez los guarderas, le piden la renuncia al alcalde de Quito. Y parece que esto solamente es el inicio de una nueva pugna para entrar por la ventana a la alcaldía de Quito. Escuchemos. Para mí es muy importante porque ahorita vamos a pedir la renuncia del alcalde de Quito, el señor Padre Muñoz. Repito, vamos a pedir la renuncia del alcalde de Padre Muñoz. Y, permítanme de ser un poco más enfático, es una pena que teníamos que pedir la renuncia porque el tipo también tenía que haber renunciado hace rato. Y les voy a contar una cosa. Ahorita, el señor alcalde de Quito se encuentra en un cuello de botella. O renuncia o queda como un inmoral para el resto de sus días. Y les voy a explicar de la manera más puntual posible para que se vea claramente que o renuncia o el hombre está condenado a tener el humor manchado para el resto de sus días. Y no solo él, la ciudad de Quito. Permítanme, repito, rápidamente cuál es el contexto del juicio que se va a llevar a cabo el día jueves. Es decir, pasado mañana hay una audiencia en el tribunal contra el asunto electoral, sustanciada por el señor Joaquín Viteri. Entonces, se va a tratar de lo siguiente. Artículo 278, numeral 3 del Código de Democracia. Dice, las disflexiones electorales graves serán seleccionadas con multa desde 11 salarios básicos unificado hasta 20 salarios básicos unificado, destitución y o suspensión de los derechos de participación desde 6 meses hasta 2 años. Se implicarán a quienes incurran en las siguientes conductas. Y aquí viene el numeral 3. Bueno, entonces, miren, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros verificamos que en las redes sociales de Pavel Muñoz había una cantidad de videos en donde él no comparecía como el señor, como el individuo Pavel Muñoz, sino como el alcalde de Quito. Prometía obras en el metro de Quito. Prometía la realización de la Universidad del Sur. Se mencionaba que él representaba a la alcaldía revolucionaria de Quito. Y entonces nosotros notaríamos esos videos y con eso iniciamos la denuncia. Ahora, se pidió un perito, y ahora aquí viene la novedad y por lo que este hombre no puede si no denuncia. Se pidió un peritaje, un peritaje neutro que ni siquiera nosotros decidimos quién era el señor perito. Lo decidió el Tribunal Contencioso Electoral, un perito independiente. ¿Y qué hace este perito? Él acredita la fidelidad de los audios y del contenido de los videos. Es decir, un tercero independiente ya demostró que no podía, un tercero independiente determinó en función de su experticia que no cabe, que los audios eran fidelitos. Bien. Ahora bien, entonces, ahora viene el tema clave de esta rueda de prensa. Verán, les da alerto. El señor Pavel Muñoz tiene dos alternativas. La primera, y con eso le digo, hacer un súper bochorno en la audiencia que va a tener, que se va a llevar a cabo en dos días. Súper bochorno. ¿Qué va a decir? No, no, es que los videos no eran para promocionar. O no, no, no sabemos quién publicó esos videos. O no está claro que yo fui el de los videos. O es que los videos no fueron publicados en mis redes. Patrañas, patrañas. Si todos sabemos que se hizo la campaña. Ya está claro. Y si por alguna duda había, ya está el perito que acredita a la fidelidad de los audios. Entonces, imagínense, ¿vale la intentar revolelladas bochornosas para decir que los videos no eran campañas? O, ¿o solo le queda otra? Tener un poco de valentía, un poco de sangre en la cara. Que acepte que violó la ley y que la penalidad para violar la ley es la destitución. Entonces, renuncie antes. Demuestre a la ciudad de Quito que él tiene honor. Demuestre que sí es un político mínimamente responsable. Renuncie. Un tema adicional. Miren, ¿para qué es necesario el juicio? ¿Para qué? Si es que ya hay un perito que dice que los audios son fidelignos, ¿no? Y que acredita en su... El perito hace una transcripción del contenido de los videos que hizo Pavel Muñoz haciendo campaña por Luisa González. ¿Para qué tenemos la necesidad de que un juez diga que sí o que no? Si tenemos al perito. Si nosotros le vimos con nuestros ojitos, los quiterios le vimos con nuestros ojitos la campaña. Entonces, aquí viene lo esencial. La condena o no de Pavel Muñoz va a depender ya no de mí, no de mi equipo, sino de los denunciantes, sino de la calidad de los jueces y la calidad de la justicia ecuatoriana. Eso ya depende de ellos. Pero ahí vienen dos temas. Primero. Uno. Me lamento que el Consejo Nacional Electoral que debía hacer las denuncias no las ha hecho porque todos vimos las campañas. No solo de Pavel Muñoz, sino de muchos otros funcionarios. Y el Consejo Nacional Electoral, para no pelearse con nadie, no hizo ni una sola denuncia. Y yo, como ciudadano ecuatoriano, puse de mi bolsillo la plata para poder sacarlas, para poder notariar los videos, etcétera, 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 y que salga adelante el proceso. Cuando hay un ejército de personas del Consejo Nacional Electoral cuyos salarios están pagados por nuestros impuestos y que claramente no acreditan sus salarios. Y entonces, con esto termino. Luego de lamentarme eso, ¿qué puede pasar? Digamos que el señor Pavel Muñoz hace el bochorno de decir que no se sabe de dónde salieron esos videos, que no está claro quién les publicó, que no está claro que es el de los videos, etcétera, etcétera, etcétera. Puede buscar ese bochorno y podría ser que el juez lo acepte. Y entonces se va a generar un precedente macabro. Repito, precedente macabro. ¿Por qué? Miren, actualmente hay un volumen enorme de comunicaciones que se hacen a través de las redes sociales. Y entonces, si es que alguien hace en redes sociales campaña y luego borra los videos, puede resultar que ahora eso es la forma de cubrirse. Y de cara a las próximas elecciones, ya la ley va a significar lo siguiente. No importa que usted haga la campaña que le dé la gana a favor de cualquier candidato, con tal de que borra tiempo antes de los juicios los videos de sus redes sociales. Y entonces se consolidaría un régimen no solo de impunidad, sino de mojigatería. Porque si la ley dice que no hay cómo hacer campañas, pero la gente lo hace en sus redes sociales, de manera abierta a los funcionarios, es su rol de redes de funcionarios. Pero los borra, para buscar impunidad, entonces vamos a tener aquí un régimen de mojigatería. Como usted se pudo percatar, todo el mundo quiere hacer y deshacer en estos momentos. Hablando, obviamente, de la política ecuatoriana. Amigos, nos vemos en un siguiente video. Saludos. Saludos.